Seguimos creando éxito A mi vida desierta sin una sola flor Se ha prendido en mi alma como enredadera Que se riega en el viento y se prende en el sol Eres lo más querido de mi por existencia Que si no estás conmigo no podré vivir Y ruego a Dios por siempre te conserve a mi lado Porque eres para mí el tesoro más sagrado Y ruego a Dios por siempre te conserve a mi lado Porque eres para mí el tesoro más sagrado El destino no quiso que fueras para mí Y bendigo el momento que yo te conocí Eres lo más querido de mi por existencia Que si no estás conmigo no podré vivir Y ruego a Dios por siempre te conserve a mi lado Porque eres para mí el tesoro más sagrado Y ruego a Dios por siempre te conserve a mi lado Porque eres para mí el tesoro más sagrado El destino no quiso que fueras para mí Y bendigo el momento que yo te conocí Y ruego a Dios por siempre te conserve a mi lado Porque eres para mí el tesoro más sagrado Porque eres para mí el tesoro más sagrado Y así nos despedimos No va a falta de ritmo y sabón Este es un grupo de generación Tanchera ¡Allé va, allé va, allé va! ¡Allé va, allé va, allé va! ¡Allé va, allé va, macho! ¡Uah! ¡Uah! ¡Eso! ¡Allé va, allé va! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y nos vamos! ¡Se acabó! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Fuena! ¡Arte! Gracias.